Bueno, atención para los estudiantes que hayan terminado alguna licenciatura, alguna tecnicatura. ¿Por qué? Porque esta es una página de la provincia de Buenos Aires que es promocionofertaacadémica.gba.gov.ar Es un buscador, un buscador de posgrados. ¿Qué es lo que van a poder encontrar? Gafijata, acá lo estamos cliqueando. Modalidad, vas a poder ver la modalidad en la cual se va a cursar el posgrado, la duración que va a tener. Esto es interesante porque empiezan desde los seis meses, hay varias ofertas, hasta más de cuatro años, depende la especialidad que uno termine eligiendo. La universidad, que son más de 24, van a poder encontrar todo tipo de universidades dentro de la provincia de Buenos Aires, que está por ejemplo, bueno, acá ves de Mar del Plata, Quilmes, vas a encontrar la de la Matanza, van a ver un montón. Las áreas temáticas, esto también van a encontrar no solamente en las típicas carreras como abogacía, medicina, sino que van a poder encontrar de todo, ciencia, sociedad, arquitectura. Hay muchísima oferta de especialidades en posgrados. Y lo interesante también es la zona, porque no es solamente en zonas muy urbanas, zonas céntricas, sino que tiene que ver con zonas rurales, zonas de playas. Bueno, todo lo que integra la provincia de Buenos Aires, acá van a poder encontrar la oferta de posgrados en toda la provincia. Y va a estar el detalle, porque no solamente es un buscador, sino que redirecciona la página de la facultad y allí van a estar, en el caso de que sea gratuito, en el caso de que sea arancelado, bueno, y todos los detalles que uno busca. Así que repitemos, porque esto es oferta de promoción, digamos, de la provincia de Buenos Aires, .gba.gov.ar. Allí ingresan, encuentran lo que ustedes estén buscando sobre la especialidad.